Saludos desde España. Hola, ¿cómo están? ¿Qué le parece, empezando por el tema de Venezuela, que cuando Juan Guaidó nos ha visitado aquí en España, no haya sido el presidente del gobierno quien la haya recibido, sino una ministra, simplemente? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que a mí, para nada me extrañó, porque la alianza de Podemos con Pedro Sánchez, pues simplemente no iba a permitir que lo recibiera. Yo he estado investigando ya hace ya mucho rato el financiamiento que el chavismo le ha venido dando a Podemos, pero a través directamente de Pablo Iglesias. De hecho, estaba revisando que la primera denuncia, con pruebas la hice yo en mi programa de televisión aquí, donde publiqué una transferencia que se le hizo a Pablo Iglesias, que por cierto, después eso fue motivo incluso de un pleito legal con OK Diario allá en España, ¿no? Porque Pablo Iglesias le mandó a OK Diario, que también publicó la prueba, claro, no me demanda a mí porque estoy en Estados Unidos, ¿no? Y revolver las cosas aquí es como más complicado. Yo creo que en España, a raíz de esta visita que hizo Juan Guaidó, se deben empezar a hacer las cosas, las investigaciones, en función de lo que perjudica a España la relación de este nuevo gobierno con el chavismo, con el madurismo, y con lo que finalmente es simplemente un sistema que lo que quiere es acabar con la libertad en el mundo entero. Porque yo acabo de recibir una información de un personaje que he denunciado que está viviendo en España, que se llama Atahualpa Fernández, y hay un testigo que estoy tramitando que venga a Estados Unidos a hacer la declaración que dice que en una reunión de PDVSA donde él estuvo presente, Atahualpa Fernández, que ha sido un contratista de PDVSA desde la época de Rafael Ramírez, se prestó para llevar dinero en efectivo para Podemos en un avión de PDVSA de Venezuela a Madrid. Entonces, si hay todas estas cosas, hay testimonios, hay evidencias, no sé, yo no me meto en la ley interna de España ni en la política interna de España, pero esto es viable, esto está bien hecho, esto se permite abiertamente, sobre todo que las personas están viviendo e invirtiendo en España. Doña Patricia, el tema es especialmente escandaloso porque efectivamente le preguntaba por la visita de Juan Guaidó, porque cuando vino hacía nada, escasas horas que aquí en España habíamos conocido ese encuentro secreto que nuestro ministro José Luis Ábalos había mantenido con la vicepresidenta de Venezuela, un encuentro secreto en un avión de noche en el aeropuerto. La verdad es que llama poderosamente la atención que pasen estas cosas, ¿no? Claro, porque es a oscuras donde actúan los que saben que están infringiendo la ley, ¿no? Porque vi unas declaraciones precisamente de Ábalos en un programa donde él reconoce que ella incluso llegó a bajarse en el aeropuerto, después dice que ella no pisó territorio español, el aeropuerto no es territorio español, entonces, él dice que cuando se dio cuenta de que ella estaba en el avión, pues, él le dijo que ella no podía estar ahí por las sanciones, etcétera. Todo es mentira, porque ha mentido desde el principio, porque ha dado, bueno, hasta el momento yo llevo contadas siete versiones de Ábalos sobre el asunto, ¿no? Y acaso que no es Ábalos un personaje políticamente importante en su partido, en España. Entonces, todas estas cosas, yo creo que hay que revisarlas, mucho más allá de lo que podemos hacer los periodistas, que es mucho, ¿no? Los periodistas mostramos los hechos, mostramos algunas evidencias, testimonios, etcétera, pero que están haciendo las autoridades realmente en España. Si es conveniente este tipo de, digamos, si este dinero que está llegando a España, que es dinero sucio, es dinero sucio, es dinero del narcotráfico, es dinero que ha financiado el terrorismo, si España está contenta con recibirlo, ¿no? Y usted cree que la visita de Delsi Rodríguez era para transmitirle al gobierno español ese mensaje, que no anden enredando con el dinero que los regímenes bolivarianos están enviando a sus colegas de Podemos. Bueno, definitivamente, porque es que no solamente es dinero para Podemos, es que el financiamiento del terrorismo se hace a través de Europa. Y es que España, además, es el país que está encabezando la estrategia con respecto a la crisis que hay en Venezuela, en Europa. Entonces, por supuesto que al gobierno de Maduro le conviene tener el control sobre lo que pasa en España. Y yo me imagino que la visita de Delsi también fue para recordarle, miren, acuérdense lo que nosotros tenemos sobre ustedes, acuérdense que nosotros tenemos pruebas de lo que hemos hecho, porque así actúan ellos, porque esto es una mafia, ¿no? De manera que yo creo que es el ciudadano español común y corriente el que tiene que estar preocupado por esta situación. Esto va más allá de la política, de que si voté por este candidato o porque si el gobierno es... Yo soy aliada de uno de los dos partidos que está compartiendo gobierno en España. No, esto va más allá de eso, porque esto es una lucha contra la libertad y contra los derechos humanos, lo que están dando tanto el gobierno de Maduro como quienes lo están acompañando, ¿no? Y que España se convierta en un aliado de Maduro y en un aliado de lo que está pasando en Venezuela, de ese sistema de gobierno, es sumamente grave para la política, para la geopolítica, definitivamente. Y creo... Esto es muy grave, es muy delicado, más allá de que a Guaidó lo recibiera o no lo recibiera Sánchez, ¿no? Así es, y creo, señora Poleo, que tiene usted toda la razón. Seguramente el mensaje que trajo la vicepresidenta de parte de Maduro era avisar al gobierno de Pedro Sánchez, lleva cuidado con lo que haces, que sabemos mucho de vosotros, que Rodríguez Zapatero viene muy a menudo por Venezuela, que tenemos muchos contactos, no vayas a estropear la relación tan magnífica que tenemos, ¿no? Exactamente, además aquí, después de eso vino la detención de un empresario que ha sido señalado por uno de los hechos de corrupción más graves en Venezuela, que es el caso de Erwitz, que por cierto, están todos en España, o han hecho todas inversiones en España. La detención de Jacinto, de Francisco Convite en Venezuela, después de que ocurrió la visita de Guaidó a España, eso también es un mensaje que está mandando el gobierno de Venezuela sobre el financiamiento que ha habido por parte de, y las inversiones que estos empresarios corruptos han hecho en España, que las han hecho solamente en España, además, porque se están concentrando en España, donde ha habido demasiada libertad y no han revisado el origen de los fondos que están allá. ¿Y cree usted, señora Polio, que en algún momento los venezolanos conseguirán sacudirse de encima a este régimen dictatorial de Maduro? Bueno, eso es como para que hagamos otro programa, porque lamentablemente, del lado opositor hay demasiadas torpesas, ha habido demasiados miedos, ha habido demasiada cohabitación, y ahí, por ejemplo, precisamente, ustedes tuvieron el escenario donde Guaidó se arrodilló y pidió perdón, pero es perdón por un año de torpesas que nos ha llevado a que la situación sea mucho más grave de lo que era hace un año, cuando él asumió la presidencia interés. Yo soy muy crítica de los dos mandos, porque soy periodista, no soy político, y he venido señalando los errores desde el principio, porque simplemente querer sentarse, por ejemplo, a dialogar con este sistema de gobierno que hay en Venezuela es un error, porque con gente que hace lo que hizo Lelcy de aterrizar en un avión y quedarse allá adentro y amenazar, porque a eso fue que ella, eso fue el papel que ella hizo ahí, y recordar, acuérdense de la alianza que tenemos, acuérdense de que nosotros tenemos pruebas, acuérdense de lo que podemos hacer contra ustedes, porque eso es el papel de ella, cómo te sientas con una persona o con un equipo o con un sistema de gobierno que hace ese tipo de cosas, y eso es lo que se le ha venido cuestionando a Guaidó, que ahora parece que tiene un discurso más firme, ahora sí habla de que es un Estado terrorista, que es lo que hemos venido debatiendo desde hace 20 años las relaciones peligrosas del régimen primero de Chávez y después de Maduro, que son obvias desde el principio. Ajá. Patricia Poleo, periodista venezolana, que dirige su programa Agárrate, en la televisión de Miami, le damos la enhorabuena por esas investigaciones, le animamos a que siga con ellas y muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde España. Gracias a ustedes. Un saludo.